y tengo que informarles que la compañía acaba de lanzar su nuevo episodio del newsroom vamos con la información para todos aquellos que sintonizan este canal por primera vez les informo que es vital que te suscribas a él para que puedas tener información sobre todo lo que es one ecosystem quiero decirte que la compañía acaba de lanzar su nuevo episodio de el newsroom está en youtube y pueden buscarlo y verlo la información que están dando es muy poderosa muy buena y sobre todo te mantiene al día con las noticias directas del corporativo te recomiendo que actives el cc en youtube es una herramienta que te va a permitir activar el sistema de traducción automático en este momento todo está en inglés pero al activar el botoncito puede estar la opción automática a múltiples idiomas y de esa forma lo puedes poner al castellano o lo puedes poner al ruso o a otros idiomas de los que siguen este canal de youtube les recomiendo que lo hagan y disfruten de la información que nos está dando el corporativo en esta nueva entrega si tú no te has suscrito a este canal pues debe hacerlo también damos información y noticias sobre el mundo de la criptografía también hablamos sobre el mundo del misterio y muchas otras cosas más que van a estar saliendo en este canal relacionado con el mundo de la tecnología gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo programa y